Aquí está uno de los abogados, Hernando, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Fue recapturado? ¿Fue recapturado? ¿Cómo se está diciendo? No tenemos la información certera de qué ha sido lo que ha pasado, ¿no? Pero es una franca burla a todos nosotros, al pueblo colombiano, al proceso de paz, y creo que hoy el proceso de paz está en grave riesgo con esta recapturación. ¿Es decir, Jesús pasaría la noche aquí? ¿Cómo están las cosas otra vez? No sabemos, no sabemos, es que aquí hay un problema de lealtad procesal de la Fiscalía, es decir, al señor lo tenían dentro de la picota y la Fiscalía. Entiendo que recurre en este momento una medida, pero no sabemos qué hay detrás de esto, la verdad. Pero es muy grave, es muy grave. ¿Hay personal del CTI que le informaron, hablaron con él y al parecer... No, es que los abogados no nos han querido dar información, de ningún tipo de información, ese es el problema. ¿Había otra investigación contra Jesús Santrich? No sabemos, hasta este momento podemos constatar que no tenía ningún requerimiento judicial, por eso precisamente se cumplen todos los protocolos en la cárcel. ¿Va a ingresar a la picota abogada? Sí, tenemos el derecho de ingresar, obviamente, sí. ¿Qué le ha dicho el otro abogado, el doctor Gustavo Garrido, que estuvo con él y hace pocos minutos salió? No, es que no hay, no hay, no hay ningún... Ahora estoy con el abogado. ¿Qué información tienen ustedes, abogados? No, no hay, no hay ninguna información en este momento por parte de la Fiscalía General de la Nación, no hay ninguna... ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? No, tenemos que efectivamente conocer cuáles son, cuáles son las razones por las cuales es detenido, pero esto francamente es una burla, sí, es una burla al proceso de paz, una burla al pueblo colombiano que está con este proceso de paz.